Y poderle traer un poco de esperanza de parte de nuestro Señor, también tiene sentido. Vamos a hacer una oración que confundione a todos los que están como ellos. En nombre del Padre, 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 del Padre. Y poderle traer un poco de esperanza, como también nosotros perdonamos a ustedes, que no nos dejemos de la tentación y que no nos tengamos mucho. Ni lo judío, ni lo judío, ni pilatos. Ay, 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 y pudieron caer. Por tu salud, porque Dios está contigo. 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 Oh, 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 oh. Está contigo, que grande eres Jesús. Por tu salud, porque Dios está contigo. 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 Por tu salud, porque Dios está contigo.